Vamos a cambiar nuestro futuro con inteligencia y confianza, con decisión, con valentía, con mucha pasión, con curiosidad y fuerza. Estamos decididas a hacer la realidad. Las palabras son nuestro poder. Llegó el momento de hacer lo que otras han hecho. El momento de brillar. De ser la Mazner. De llegar a la cima. Y volvernos imparables. Para superar lo inalcanzable y arriesgarnos. Llegó el momento de escribir una nueva historia que empodere a las niñas a través de la tecnología. Y esto es solo el comienzo. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña.